Agricultor, en Agrosaforte asesoramos sobre los tratamientos más adecuados, plagas, abonos ecológicos, todo tipo de sustratos. Disponemos de pastillas enraizantes para plantones y hortícolas. Consulta sobre tratamientos para plagas, los mejores abonos ecológicos. Somos distribuidores exclusivos de rocinante, tu escudo contra los ácaros, que potencia la actividad biológica, reduce el riesgo potencial para manipuladores y aplicadores y sin problemas de manchado de frutos. Y de Gesta, la mejor solución para luchar contra las malas hierbas de difícil control y el desembarado, lista para su uso, desecación de varetas. Tenemos todo tipo de herramientas para el campo. También tenemos plantones de naranjos, frutales, plantas hortícolas, plantas tropicales, aguacates, previa reserva. Agrosafort, calle Palmera, polígono industrial de Miramar, teléfono 96 280 2087. Agrosafort, la solución a tus tierras y tus cosechas sanas. Agrosafort patrocina el magazín diario de Telesafora. ¡Gracias! 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 si ahora ya que queden para los días para Nadal son unas dates donde el regalo está muy presente entre todos, siempre se hacen detallets y las personas que estimamos en ese mismo serán un poco invisible y efectivamente yo convido a todos los que no saben qué regalar porque eso también pasa mucho muchas veces no lo sabes así encontrarán muchas ideas porque de hecho hay una variedad muy amplia para todos los públicos y para cualquier cosa de más preu, menos preu porque normalmente el que acabas de decir, no sabemos qué regalar comencemos a ir por los espais comerciales de la ciudad de Gandía y así tenemos esa representación toda arreplegada y variedad todo el mismo lugar y muchas ideas porque a veces es complicado a veces no sabes qué regalar sobre todo los amigos invisibles y esas cosas que no conoces tan a la persona pero bueno, yo convido a todo el mundo a que pase por aquí que seguro que encuentro ese regalo especial perfecto bueno, a disfrutar porque ahora de la señora Reyes la inauguración muy bien, muy bien a ti nosotros solemos acudir en el momento de la inauguración cuando estemos viendo ahora mismo ya estarán obertes las puertas de Fira Mercat Gandía durante todo el día de divendres de hoy dissabte, matí, vesprada y el domingo también de matí además comenzar ahora sí, a base de que comience la inauguración fem un breve recorregú por ejemplo podemos comenzar así no es la primera vegada que en Fira Mercat Gandía está Estrogate está así mostrarnos la seua varietat de productos muy buenas tardes muy buenas tardes vuelves a Fira Mercat Gandía con variedad absoluta si puedes sale un poquito por aquí y así hacemos un repaso rápido joyería tenemos aquí tenemos joyitas tenemos una amplia oferta en pendientes collares, pulseras el precio máximo en feria son 25 euros y nada tenemos joyas de acero y polergénico acero inoxidable y lo bueno que tiene es que abarca a un montón de edades desde las más jovencitas a gente pues más mayor y nos vamos a esta otra parte corbatas pajaritas calcetines exactamente igual pero en la zona en la sección de hombre y exactamente igual el precio más alto son las gorras a 25 euros y tenemos corbatas pajaritas a 19,95 los calcetines que los hemos traído este año y están siendo un éxito y luego tenemos una promoción de sudaderas a 25 euros promoción no falta nunca en Fira Mercada no, nunca además de hecho por eso venimos porque es una buena opción para que la gente aproveche estas promociones para hacer pues para completar sus regalitos de Navidad amigos invisibles etcétera bueno y como estamos hablando de regalos ya está aquí todo preparado porque la presentación es importante hombre claro además esto ya la gente aprovecha para comprar los regalitos y la presentación siempre es un plus bueno pues lo que decimos siempre que tengas mucho trabajo y a disfrutar de esta Fira Mercada muchísimas gracias hasta luego bueno seguimos nosotros anemos por así después tornaremos porque así está ya Fundación Spurna que también están presentes para oferirles sus detalles después pararemos a Meis porque está realizándose ahora la inauguración oficial de Fira Mercat Gandía continuemos con la alta espera si artesana Bijou no es la primera vegada que parlen también Anelia muy buenas tardes hola muy buenas pendientes que marcan tu estilo rápidamente vente por aquí para que mi compañero pueda que es lo que nos muestras tienes un poquito de todo diseño original si realmente si estamos aquí para ofrecerle a la gente producto totalmente artesanal la tendencia que viene de la costa sur de Australia pero ya llevamos dos años trabajándolo aquí para que la gente de Gandía pueda tenerlo bueno perfecto fantástico aquí tenemos porque es una buena oportunidad para venir y coger un regalo original y que es diferente a lo que estamos acostumbrados exacto y además se puede personalizar fantástico pues que la gente pase por aquí en el día y a disfrutar y felices fiestas muchísimas gracias felices fiestas a todos buen abrazo seguimos al 3 anem rápidamente porque podemos hablar más bueno así tenemos que ha caigut porque la decoración de Nadal es fantástica estamos en fina mercantil regals por Nadal y evidentemente han de estar así presents bueno veiem que no falten los detalles dedicados al Nadal y así tenemos una otra anemos a hacer una otra parada estamos así en Meraki y nos va a atender Judit entre per así Judit muy buena desprada buenas tardes hola buenas tardes bueno comentanos un poquito primero vamos a ver conocer un poco tu oferta que tienes un buen espacio ya aquí montado aquí delante tienes diferentes joyas anillos pulseras también tenemos collares y pendientes y es todo acero inoxidable e hipoalergénico queremos dar un servicio de calidad a buen precio ya que siempre luchamos un poquito por el comercio local y que la gente decida invertir un poquito en calidad y en el comercio de nuestro barrio para así pues que entre todos podamos ir a más ir a más ir a la revidilla a la ciudad que es lo que interesa bueno y aquí tenemos desde prendas de ropa complementos ¿no? tenemos aquí complementos también originales como te digo queremos que el comercio nacional también se vea siempre más afavorecido y trabajamos con un montón de firmas como puede ser Missing Yoni Cotton Brothers que son todas fábricas nacionales y portuguesas y luego con los complementos más de lo mismo bolsos de piel este por ejemplo súper original podemos cogerlo para mostrarlo a las personas que nos están viendo de piel súper súper original ¿no? lleva una combinación de estampados en animal print y tiene asa larga y asa corta que la verdad que es súper tendencia y nos gusta siempre estar actualizados y a la última moda y por ejemplo vemos estos cinturones también más que más que originales ¿no? sí así es también todo cero inoxidable y 100% ajustable además por ejemplo en nuestras prendas los arreglos siempre están incluidos en el precio y pasa lo mismo con los complementos bueno pues vemos aquí más cinturones prendas que pasa la gente ¿no? que aquí pueden contar lo que quieren para uno mismo o para un regalo exacto y tenemos tanto para evento como para casual pues aquí lo poden contar todo muchas gracias muchísimas gracias vaya bien el fin de semana gracias adiós gracias seguimos al 3 ya veo en opciones y en moltes además si tarrere pero que ven y mira ven y mira también está present en esta en esta fira Mercat Gandía y creo que así te anima a José José muy buenas tardes buenos días ¿cómo está? pues nada nosotros encantados de ver tanta variedad aquí de productos ¿por qué? y ven y mira está aquí presente porque por regalos y variedad de regalos no será ¿no? tenéis mucho que ofrecer sí tengo bastante que ofrecer aparte de decoración tenemos también lo que es muchas cosas de bebés que estoy incorporando en el negocio y también como siempre lo de textil del hogar estamos viendo muchas piezas lo que comentabas para bebés desde ropa complementos accesorios y luego ya por aquí detrás claro que no falte el toque más de decoración navideña con las mantitas que va muy bien ahora también ¿no? comentaros un poco la variedad que tienes aquí sí lo que hemos tratado de traer acá a la feria por invitación es justamente lo que vamos a tratar de usar en este invierno más que nada y más lo que normalmente nuestras señoras compran las mujeres compran o los hombres también desde ya para el para el regalo de navidad sí justamente he tratado de hacer un popurrí de distintas cosas sí es un un aperitivo variado de ben y mira pues que vaya muy bien el fin de semana y que pues que no te dejen descansar que eso siempre es buena señal espero que sí espero que así sea me han invitado y me han dado siempre muy buenos consejos de que esta feria es muy buena así que por eso he tomado el consejo que me han brindado un buen escaparate es Fira Mercado Gandía felices fiestas muchas gracias felices fiestas a todos seguimos nosotros anemos por aquí directamente mientras está realizando la inauguración por parte de los responsables políticos municipales por ejemplo un otro ejemplo de la variedad Cosmos aquí tenemos podemos ver si algún de los responsables se puede atender por esta aportación del cómic hola como lo dicen Bisán Guijarro ¿qué tal? muy bien encantados comentas de forma rápida ponemos así para que nuestro compañero pueda mostraros la variedad Cosmos veamos un poco pero la variedad tenéis, ¿no? sí es un poco una tienda de cómics mangas sobre todo figuretes y Warhammer que es un choc de taula para hacer unas guerras en miniatura y también lo que más nos dediquen más a hacer cartes a hacer torneos en la tienda y cartes de Mágica y de Pokémon y cada vez cada día hay más interés por esta actividad sí poquito a poquito que estamos creciendo y cada vez hay más comunidad del mundo de cartes y del mundo de Warhammer así que muy bien pero no se hace más bueno y también venimos así comentas porque son libros son mangas son mangas son adaptaciones a las series japoneses o el dibujo japonés y agafemos alguno y abrim tú misma para mostrar algunos por ejemplo se llitza al revés eso es que es comenzar por la izquierda primero y es como la lectura japonesa tienes que comenzar siempre por la derecha pero así y siempre primero el de dalt después el de baix siempre comencemos por la derecha este este así tenemos que ir a la derecha un estilo así está bueno pues ¿qué tal? colorínia ya han visto que no sí los de la derecha sacs, es muchísimo. S'adapteu. Sí, correcto. Bueno, pues que vaya muy bien. Gracias, igualmente. Bueno, ya estamos en la recta final, seguimos nosotros, más productos de decoración, de regal, y queremos acabar así. Nomás entremos en este espai de fira Mercat Gandía, nos vamos a Fundación Spurna, Atención Integrada a personas con discapacidad intelectual. Muy buenas Fundación Spurna, esteu así. Hola, ¿qué hay? Mira, asistemos enseñando las maravillas que hacen. Eso no va a decir. Supongo que está al capdavant de la Fundación Spurna y todo este aquí fantástico, unos más trabajadores que demostren una alta cualidad. Espectacular. Sí. A més, aparte que son... Bueno, si parlem de ceramistas, aparte que ellos son artistas, saben enseñar. Y los chavales están tan felices haciendo. Y si parlem de los otros que son manuals, que son esos de ahí, esos son también muy bonitos, también lo mismo, porque todo se hace en compañía de ellos. O sea, ellos, a lo mejor, pues el artista, como es natural, tiene la mano de acabar, de que vega que está ben acabat y tal, el disseny i tot, pero son ellos los que hacen. Y hay disseny y n'hi ha, pues, el que dien, claro, no pueden faltar el que son el trencadisc, que identifica la Fundación Spurna. Claro. Són bons, es una buena oportunidad, ¿no?, para vindre a ayudar-vos a la tasca tan important que feu, i al mateix temps comprar un regal. Que valoren, i que valoren el que es fa, perquè mira això, això està cosita a mà. Sí. O sigui, així, cada un, en este món, cada un aprofita per una cosa. I queda demostrat que tots s'aprofiten per tot. Per tot no, cada un a lo seu. Per tot el que es fa a la Fundació Spurna, aprofiten. Aprofiten, sí, sí, sí. Doncs, moltes gràcies, que vaig a molt bé. Per haver-nos tingut en compte. Sí, és un plaer, sempre, parlar amb Fundació Spurna. Con Bullgau. Gràcies. Gràcies. Bueno, ja ho hem vist, Fundació Spurna també està així, fantàstic, perquè hi ha molt més en Fundació Spurna. Si és que aprofiten, este cap de setmana, per a disfrutar i trobar, així, en Fira Mercat Gandia, aquest regal que encara no han trobat, o aquest regal que ni s'havien imaginat. On està? Així, en Fira Mercat Gandia. Tot el cap de setmana. En Agrosaforti asesoramos sobre los tratamientos más adecuados. Plagas, abonos ecológicos, todo tipo de sustratos. Disponemos de pastillas enraizantes para plantones y hortícolas. Consulta sobre tratamientos para plagas, los mejores abonos ecológicos. Somos distribuidores exclusivos de Rocinante, tu escudo contra los sácaros, que potencia la actividad biológica, reduce el riesgo potencial para manipuladores y aplicadores y sin problemas de manchado de frutos. Y de Gesta, la mejor solución para luchar contra las malas hierbas de difícil control y el desembarado, lista para su uso. Desecación de varetas, tenemos todo tipo de herramientas para el campo. También tenemos plantones de naranjos, frutales, plantas hortícolas, plantas tropicales, aguacates, previa reserva. Agrosaforti, calle Palmera, polígono industrial de Miramar, teléfono 96 280 2087. Agrosaforti, la solución a tus tierras y tus cosechas sanas. Agrosaforti ha patrocinado el magazín diario de Telesaforti. Agrosaforti, la solución a tus tierras y 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 tus tierras. Agrosaforti, la solución a tus tierras y tus tierras.